El Departamento de Seguridad Nacional convertirá hoteles, asilos de ancianos y otras residencias en centros de detención para indocumentados sin récords criminales o de violencia. Es un sistema más humano, admitió la secretaria Janet Napolitano a Univision. Sí, porque en un sistema de detención contrario a una prisión tienes a quienes buscan asilo, a familias, a niños, y el sistema tiene que diseñarse para reconocer esto. Será parte de una amplia reforma al sistema de detención que ha sido criticado por falta de espacio, ineficiencia y culpado incluso de algunas muertes de detenidos. Agregó que de entrada los detenidos serán evaluados médicamente y que de ser necesario serán trasladados cerca de donde puedan ser atendidos. Tiene varias metas. Una, que la detención sea proporcional al riesgo, al peligro, a la posibilidad de que escapen, que todos los centros tengan estándares y personal para vigilarlos y mejorar el cuidado médico que esté disponible. En cualquier día, unos 32.000 indocumentados están bajo detención en 350 prisiones y cárceles privadas. 180.000 detenidos se procesan anualmente. Estos sitios costarían 14 dólares al día por detenido. Por el contrario, actualmente, el costo puede ser de más de 100 dólares. Como parte de esta reforma, anunciaron el cierre del centro de detención Hutto, en Texas, criticado por las condiciones para las familias y ahora fue convertido en uno solo para mujeres. Dicen que las reformas tomarán tiempo, pero que harán lo necesario para hacer el trabajo bien. Así todo, no hay espacio posible para 12 millones de indocumentados en el país. Dijo que, aunque ahora hay otras prioridades, se está haciendo mucho trabajo para encontrar cómo deben ser las leyes de inmigración en este siglo. Como parte de estos cambios, implementarán también información computarizada sobre cómo localizar a un detenido y duplicarán el número de personal de ICE en los centros de detención. El Departamento de Seguridad Nacional presentará el Plan de Sitios Alternativos al Congreso este mismo otoño, aunque advierten que no están tomando estas medidas por el costo. Sin embargo, podría haber ahorros importantes a un sistema que ahora cuesta anualmente unos 2.400 millones de dólares. Y aproximadamente la mitad de los detenidos no han cometido ningún delito, por lo cual calificarían para ir a estos nuevos sitios alternativos. María Elena. Lourdes, el motivo por las detenciones muchas veces es para evitar que escapen mientras se procesa su caso. Sería más fácil en centros de detención que lo hicieran. Entonces, ¿qué hay detrás de esta decisión? Bueno, en cuanto a la seguridad que van a proveer estos sitios alternativos, según la secretaria Napolitano, no va a ser un problema. Dijo que el sistema de detención y de ponerlos en libertad bajo palabra, que es una política de la pasada administración, es algo simplemente del pasado, que no funcionaba porque mucha gente violaba la palabra y se escapaba. Ahora dicen que estas instalaciones no solamente van a tener el espacio necesario, sino también tendrán los estándares de seguridad que sean necesarios para poder evitar que estas personas escapen. María Elena. Muchísimas gracias. Lourdes me lo está informándonos en vivo desde nuestro buro en Washington.